Snyder da esperanzas para una secuela de Justice League Debido al éxito de su versión de Justice League, EW entrevistó a Zack Snyder y le preguntó sobre una hipotética secuela, a lo que el director respondió lo siguiente Siempre me pregunté, ¿qué es más probable? ¿Que Warner me pida hacer una secuela de Justice League? ¿O que hayan resucitado una película de hace 3 años invirtiendo millones de dólares para restaurarla a mi visión original y después lanzarla? Creo que era más probable el escenario de la secuela, así que, quién sabe, ahora todo puede pasar ¿Te gustaría ver una secuela de Snyder con Deliga de la Justicia?